Hola amigos, pues nada, aquí estamos otra vez y Luis y Algon con vuestras preguntas, que nos encanta, nos encanta este momento. Estábamos debatiéndonos y bueno, hemos elegido una pregunta que creemos que es muy interesante y que puede dar mucho juego. La hace un tal Jonathan Fernández, dice, hola Tony Luis, como yo os dije, os sigo desde hace mucho tiempo, desde Cuerpos Perfectos hasta Iron Channel, pero entiendo que hay gente nueva que acaba de empezar y tiene que conoceros. A menudo escuchamos en los gyms que para estar fuerte hay que coger peso libre y muchos kilos, que no se puede cambiar el orden de los músculos y que no se pueden hacer siempre los mismos ejercicios porque el cuerpo se acostumbra y no crece. Ya está, ya no está. Sí, sí, entonces dice, ¿podríais aclarar el tema? Como siempre, muchas gracias y un saludo desde Almería. Pues sí, vamos a aclarar el tema. A ver, vamos al rollo de siempre. El pensar, y bueno, tú todos lo sabes igual que yo, vamos hablando los dos, vamos explicando, ¿no? El pensar que el músculo se acostumbra a un ejercicio es absurdo. ¿Tú qué dices? No, tienes razón, sigue, sigue. Yo te voy acompañando. Venga, va, mirad. El músculo solo sabe de contracción y estiramiento. Un ejercicio lo único que hace es una combinación de un movimiento articular, ¿de acuerdo? Entonces, pero al final el músculo su trabajo es contraer y estirar de un movimiento articular. Lo que pasa es que sí que es verdad, que si hay grupos musculares donde es como un cuádrices que tiene cuatro partes, pues es normal que ejecutando la contracción de una manera o de otra o de una posición o de otra, impliques más una parte del cuádrices que de otra y a su vez esto de que tengas más agujetas o menos porque trabajas más una parte que otra y que no estás acostumbrado. Como por ejemplo en un curso de bíceps que podrías hacerlo un martillo y no es bueno no trabajarlo así, que debajarlo así. Pero que básicamente es como ha dicho el Tony. ¿Vale? O sea que el músculo entiende de máximo estiramiento y máxima contracción. El tema articular es otro rollo. El articular es que los músculos que hacen falta para mover una articulación determinada. Por ejemplo, el movimiento del bíceps es un músculo que es el bíceps, que forma parte de dos veces, dos partes. El bíceps va en branquear y el bíceps distal. ¿Vale? Entonces, según el agarre que tú pongas, ya sea pruno o martillo, implica más el branqueal o implica más el distal. Y yo qué sé, no sé. Estaba hablando también del orden de los ejercicios. Yo ahí no le doy sentido. Puedes comenzar por donde tú quieras. No quiero que vayas... Es que no vas a notar ninguna diferencia si estás haciendo un pecho. Si comienzas por un presque, si comienzas por unas aperturas. Lo que sí que siempre hemos defendido tú y yo, ¿no? Que lo hemos explicado en muchos vídeos, porque hay muchos vídeos nuestros. Ya no decimos aquí en el Iron Channel, sino en el Cuerpo Perfecto hay un montón de vídeos de lo que vos he explicado. Que decimos que sí que es verdad que nosotros... A ver, en qué... Mira, el sistema multifígulas en un principio se llamaba el entero perfecto. ¿Y por qué era el entero perfecto? Porque trabajábamos todos los rangos de repeticiones. Trabajábamos todos los rangos de repeticiones y el orden... Escúchame, el orden de los grupos musculares divididos en la semana y a su vez el orden del entrenamiento de cada grupo muscular. Hombre, hay unas pautas que sí están marcadas. Por ejemplo, el día de espaldas siempre vamos cambiando un movimiento de jalón por un movimiento de remo. Hay cosas que sí, pero que bueno, que daría igual que tú empezaras por un jalón estrecho que por un jalón ancho. Lo que tienes que tener cuidado es que, en realidad, la máxima implicación de la máxima intensidad del grupo muscular en los grupos musculares, que son articulaciones varias, en realidad la máxima intensidad del grupo muscular viene dada al descanso del grupo secundario. Luego hablaba este hombre, hablaba también del orden de los grupos musculares, sumón que está ahí hablando de lunes, lo típico, lunes pecho, martes espalda, miércoles pierna, jueves hombro, viernes brazo. Bueno, al menos así lo hacemos nosotros, ¿no? El orden de los días, de los grupos musculares por día sí que importa. El orden de los ejercicios dentro del mismo entreno, pues ya con lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, pues, el orden de los ejercicios, el primer día porque hacemos pecho o espalda y el tercer día metemos pierna porque el tercer día que es la pierna, o sea, es decir, si nosotros hemos trabajado el pecho, hemos trabajado el hombro anterior y el lateral, si hemos trabajado la espalda, hemos trabajado la parte posterior, entonces el tercer día hay mucha gente que hace hombro, pero nosotros lo dejamos descansar porque ya viene tocado del primer día y el segundo día. De esta manera que queremos decir, que a su misma vez que dice Luis, que cuando tomas, entrenas el pecho, entrenas también parte del hombro anterior y parte del lateral, estás apoyándolo con el tríceps. También, o sea, que el tercer día tampoco podrías hacer ni bíceps ni tríceps porque el principio del culturismo después de un entrenamiento es la sobrecompensación. Si no hacemos una sobrecompensación, ese músculo no responderá, no crecerá. Vale, entonces, ¿qué te pasa? Tenéis que partir de la base que siempre hemos defendido, que un grupo grande muscular, que podría ser el pecho, necesita unos 5 días para su recuperación total. Y un grupo pequeño, como podría ser el deltoide por separado, no la acumulación de las tres partes del deltoide, sino el deltoide por separado, anterior, posterior, lateral, o el bíceps o el tríceps, son músculos pequeños que con 3 días tendrían suficiente para la recuperación. Y en teoría. En teoría. Y en teoría. En teoría. Porque depende del entrenamiento que hayas podido hacer, incluso te pueden durar las agujetas 7 días. Pero bueno, más o menos... Pero que sí. Está bien, está bien. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Intentamos que en ese descanso de un grupo muscular a otro, los músculos secundarios implicados en ese ejercicio les dé tiempo de su recuperación y descanso. Descansen. Por la sobrecompensación que habla Luis. Exacto. Entonces, si el tercer día hemos dejado descansar la parte superior, hacemos la pierna. Entonces, el jueves ya podemos comenzar a tocar otra vez la parte de arriba. Claro, ¿qué podríamos hacer? El jueves el hombro, porque viene trabajado el lunes y el martes, son músculos muy pequeños y se recuperarían en 3 días. Se recuperan rápido. Y el viernes haríamos el brazo por la recuperación de los 3 días que necesitan el bíceps y el tríceps. ¿Lo entendéis? O sea, es intentar, yo siempre he dicho que en la vida, todo en la vida, muchas poquitas cosas, al final hacen un puñado muy grande. O sea, un puñado... Eso lo cogí yo el otro día en una de mis historias de Instagram. Claro, pensar que un montón... Los pequeños detalles marcan la diferencia. Pensar que un puñado de arena, de playa, así de grande, está compuesto de un montón de piedrecitas pequeñitas. Pues entonces, si coges muchas piedrecitas pequeñitas, al final hacemos un puñado muy grande. Y os voy a decir más cosas. Mirad, cuando a una persona le falla un grupo muscular determinado, si te dice falla el pecho, bajo mi punto de vista, mi opinión personal, que siempre alguien diga que no, o sea, vamos a respetar todas las opiniones, ¿verdad? ¿De acuerdo? No se debe entrenar el pecho dos veces en semana. Porque si tú entrenas el pecho dos veces en semana, no recuperas la masa muscular del pecho. Es que ya rompes todos los esquemas de recuperación que hemos dicho. Porque digamos, si tú empiezas el lunes el pecho, terminamos el viernes el brazo, si tú has tocado el viernes el brazo, el sábado o el domingo no vas a poder trabajar el pecho otra vez. Y que si quieres trabajar el pecho el sábado, no lo puedes trabajar ya el lunes. Y que vas a ir tocado el tríceps. Entonces yo he hecho una cosa, ¿no te lo he contado? Uy. Sí, he hecho una cosa. Dime, dime. Las mujeres, ¿qué es lo que te piden siempre cuando van a las alumnas? ¿Qué le piden siempre? ¡Culo! ¿Sí o no? ¡Culo! ¡Culo! Pues bueno, el Toni ha pensado la cosa. Si yo puedo entrenar el glúteo como es un grupo grande muscular, y en las mujeres más, ¡culo! Es un grupo grande muscular, ¿sabes lo que he hecho? He hecho un entrenamiento, te lo voy a pasar para que lo revises, me des he visto bueno. En el cual, le pongo el entrenamiento del glúteo cada 5 días. ¡Ah, mamón! A mí me ha llegado ya una rutina, sí. Ah, te ha llegado ya. Vaya. Lo sabías, ¿eh? No. Vaya. Sí. Se están regalando cositas. Bueno, he hecho un entrenamiento donde se trabaja el glúteo cada 5 días, y el entrenamiento consta de 21 días. O sea, el entrenamiento se acaba a los 21 días de su primer entrenamiento, de entreno de 6 días, y con uno de descanso. Y eso lo podemos hacer con el pecho, con la espalda, con la pierna. O sea, si os fallara un grupo muscular determinado, tendríais que haceros el coco para conseguir que ese grupo se trabaje cada 5 días, si el grupo es grande. Y en el tema del glúteo de las chicas, es súper eficaz. O sea, de todas maneras, Tony, nosotros siempre hemos pensado que cuando un grupo muscular está un poquito rezagado, es porque, y sobre todo, la mayoría de las veces son las piernas, es porque no se trabaja... O la misma intensidad. O la misma intensidad. Pero bueno, las chicas, sí que yo he hecho pruebas y he hecho fotos, no lo miréis con malicia, he hecho fotos de la progresión del glúteo de una chica, y con ese entrenamiento de 21 días, llegan cambios bestiales. Porque descansa del glúteo los 5 días justos y le vuelve a nadar. ¿Me entiendes? Y entonces el resto del orden se tiene que ir variando para darle prioridad a ese glúteo. Pues me la vas a tener que volver a pasar la retina de la cabeza y no... Eso está hecho. Es la que la perdí. Escuchad, te la pasaré y a lo mejor nos cogemos y se la enseñamos a todos para que la vean. Vale, me parece. Y eso puede ser un ejemplo para que si falla el pecho, si hago en el pecho, si falla la espalda, si hago en la espalda, porque yo me... Mira, yo siempre he dicho que hay que hacer todos los grupos musculares con la misma intensidad y la progresión sería igual en todas. No creo, yo personalmente, no creo en que es que este grupo no te voy a atrasar porque me falla. No creo en el fallo del grupo muscular. Yo creo que no la entrenas con la misma intensidad porque no te gusta, o porque no le prestas la misma atención, o porque yo qué sé. Hemos hablado de grupos grandes rezagados, grupos pequeños rezagados, se pueden trabajar en la misma semana, ¿eh? Eso sí. ¿Vale? Podemos hacer, ¿cómo se llama eso? Intensidad 2, ¿no? Se llama así. Sí, sí, sí. No, pero... Frecuencia, frecuencia. Frecuencia 2. ¿Cómo sería una...? Por ejemplo, lo que sería una frecuencia 2 de brazos sería pecho acompañado con un toque de tríceps, espalda acompañado de un toque de bíceps. Acordaos que el tríceps es el músculo secundario del pecho y el bíceps de la espalda, ¿vale? Y al final de la semana, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5, el quinto día volvemos a meter el brazo de una manera más intensa. O sea, si ya lo entró, directo al brazo. Y ya no estamos labrando mucho, solamente quiero decir una cosa más. Y luego acabas tú con el remate. Si cogemos y hacemos esto que estamos diciendo de los grupos pequeños de 3 días, yo tengo entrenos que les doy en prioridad bíceps, tríceps y hombro lateral anterior o posterior. Yo tengo entrenos con prioridades de todos esos grupos musculares. Pero no tengo un entreno de prioridad pecho porque no da tiempo a descansarlo antes de volverlo a tocar. Y ahora voy a decir algo más. Si os fallan los brazos, podéis trabajar el brazo de una manera, digamos, pesado lunes y martes y trabajarlo a altas repeticiones a final de la semana. Darle estímulos totalmente diferentes. Intensidades diferentes y carencias diferentes a ese trabajo. Bueno, como siempre, hay que ver lo que nos da de charlar estas cosas, ¿eh? ¿Te das cuenta de lo que llegamos a explicar? Como siempre os decimos, ¿no? Cantaremos con gusto. Y suscribiros. Dar un like. ¿Y qué más será? La campanita, coño. ¡Ja, ja, ja! ¡Se me ha liado la campanita, coño! Bueno, amigos, nos vemos en el próximo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!